Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos, yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía, es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado, por último quiero pedirles que por favor se unan al canal, si ustedes se unen al canal van a poder elegir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos, además todos sus comentarios serán respondidos obligatoriamente, por si fuera poco antes de comenzar con el video aparecerá su nombre y se les hará una mención especial, te recomiendo que te unas al canal, te puedes subir por tan solo 3 dólares y de esta manera me puedes seguir ayudando a seguir creando contenido para todos ustedes, muchas gracias y ahora si comenzamos con el video. Pero lo que más les recomiendo es que se unan al segundo paquete de membresías llamado paralogía super más, en esta membresía van a tener videos exclusivos, van a poder pedir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos, van a tener videos de clarividencia y predicciones en la que yo voy a salir con una bola de cristal prediciendo el futuro, haciendo predicciones sobre presidentes, actores, gente del medio del espectáculo, gente muy importante, además de que van a tener respuesta a todos sus comentarios y preguntas, todos sus comentarios van a ser respondidos obligatoriamente y por último van a tener menciones para miembros, es decir, se mencionará su nombre antes de iniciar con el video. Se pueden unir por apenas 14 dólares, sé que no es tan barato pero créanme que vale la pena y ustedes no se van a decepcionar. Por favor únanse al paquete de paralogía super más, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Hola amigos de YouTube en este video les traigo 50 cosas sobre paralogía número 1. Paralogía mejor conocido como Azrael Romero el magnate del universo nació en 1964 en la ciudad de Tijuana, México, la ciudad de Tijuana es una ciudad americana donde viven muchos norteamericanos, la ciudad de Tijuana tiene frontera con los Estados Unidos, más adelante les diremos por qué esto fue de gran ayuda para el profesor Azrael Romero Salinas. Número 2, porque se le conoce a paralogía Azrael Romero Salinas como el profesor Azrael, bueno mucha gente no sabía por qué le decían hacia paralogía incluso había gente que pensaba que esto era un simple invento pero no. Azrael Romero Salinas, estudió investigación durante 11 años, a tal punto que logró desarrollar una maestría en la misma, es decir paralogía, se convirtió en maestro de investigación y por eso se le dice profesor Azrael Romero Salinas. Número 3, Azrael Romero Salinas se cruzó como un documentado a Estados Unidos a la edad de 27 años, esto lo logró con ayuda de un científico norteamericano de nombre John Gladys que de hecho es su amigo el señor John Gladys escondió al profesor Azrael Romero Salinas en una bolsa de patatas. En su cajuela el señor Gladys se cruzó la frontera con Azrael escondido en la bolsa de papas. John Gladys al ser ciudadano estadounidense tuvo acceso a los Estados Unidos gracias a que era ciudadano americano y de esta manera los oficiales dejaron cruzar a Gladys en automóvil número 4 cuando Azrael Romero Salinas llegó a Estados Unidos mediante sus habilidades de investigador allí se dedicaba a recopilar y a investigar la información de donde se encontraban escondidos varios mafiosos norteamericanos y italianos el profesor Azrael Romero Salinas sabía donde se escondían estos mafiosos así que le vendió la información al FBI a cambio grandes cantidades de dinero se dedicaba a vender información sobre criminales peligrosos al FBI número 5 en el 2006 el profesor Azrael Romero Salinas entró a trabajar a la CIA para saber cómo funcionaba esta empresa de inteligencia y de esta manera obtener mucha información valiosa y confidencial sobre la agenda que planeaba esta agencia para el mundo allí descubrió que la CIA era un lugar que conspiraba en contra de la humanidad para controlarla mentalmente allí descubrió que desde ese sitio se creaba el caos y esta agencia era manejada por gente muy maligna y poderosa la CIA se dio cuenta que estaba siendo espiada por Azrael Romero Salinas número 6 la CIA al darse cuenta de esto fue buscado en todo Estados Unidos así que tuvo que huir en un helicopetero clandestino a la selva peruana donde allí grabó vídeos de reptilianos y extraterrestres un día la la CIA lo localizó envió mercenarios a su domicilio estos mercenarios tumbaron la puerta y le dieron un balazo en la cabeza al profesor Azrael Romero Salinas como creyeron que había muerto se retiraron pero en ese momento llegó el científico John Gladys y conectó una computadora al cerebro de paralogia de esta manera Azrael sobrevivió el científico John Gladys creó un sistema muy avanzado en la cual la computadora que tenía Azrael Romero Salinas conectada a su cerebro se podía conectar de una manera espiritual con Dios Azrael Romero Salinas tuvo un encuentro sobrenatural con Dios fue donde allí Dios le reveló a paralogia que él había sido elegido para salvar el mundo así que Dios le transfirió sus poderes a Azrael Romero Salinas para que salvara el mundo y luchara contra el mal y entonces de allí comenzaron las aventuras sobrenaturales de paralogia número 7 sabias que Azrael Romero Salinas como vestimenta usa una túnica morada y unos pantalones verdes número 8 a par a l o g y a le gusta dormir con una piñama de gatitos y ositos su playera favorita es en la que varios gatitos y ositos están con Jesus cenando en la última cena número 9 a paralogia se le conoce como el magnate del universo porque gracias a la computadora que inventó el científico John Gladys pudo contactar con Dios y Dios le dio parte de sus poderes y le dijo desde ahora tú te convertirás en un magnate del universo porque serás una persona muy importante para el universo ya que te encargarás de que haya orden y paz en él y tendrás una gran jerarquía por eso serás el magnate del universo número 10 sabias que paralogia al tener parte de los poderes de Dios no necesita comer ni beber agua número 11 paralogia tiene 58 años de edad y su cumpleaños es el día 25 de diciembre curiosamente la misma fecha en la que Jesucristo nació número 12 paralogia a la edad de 10 años se dedicaba a vender comida en las cárceles viajaba a diferentes penales de México y allí les vendía comida a los reclusos allí también conoció a varias personas del bajo mundo con los que entabló una gran amistad número 13 sabias que paralogia trabajó en el circo soleil el mayo circo de todo el mundo pero fue despido debido a que falló en uno de sus actos ya que involuntariamente provocó la caída de 11 malabaristas al mismo tiempo provocándoles varillas lesiones esto provocó una pelea entre paralogia y el dueño del circo lamentablemente el dueño del circo mandó a golpear a paralogia ya que en ese tiempo todavía no era poderoso número 14 en el año 2011 paralogia estuvo trabajando en las noches en varios centros de rehabilitación en toda la república mexicana ayudando a miles de drogadictos a regenerarse de esta adicción era tan bueno en su trabajo que incluso viajó a España y a Indonesia donde allí también daba clases de cómo dejar los vicios y las adicciones número 15 paralogia sabe hablar varias lenguas entre ellas el inglés ruso hindú y francés número 16 sabias que paralogia casi siempre edita sus vídeos a las 6 de la tarde número 17 el segundo trabajo de paralogia aparte de ser youtuber es precisamente el de escritor él escribe muchos guiones para series de televisión entre ellas series de live action y series animadas pero no sólo eso sino que también paralogia trabaja como dramaturgo en los teatros número 18 paralogia es amante de las artes como por ejemplo del cine dramático y las artes y actualmente se encuentra estudiando la carrera de animación 3d y animación caricaturizada en 2d actualmente lleva sólo tres meses estudiando esta profesión número 19 la caricaturta favorita de paralogia es la de pingü esta caricatura fue lanzada en 1986 y su último capítulo fue lanzado en 2006 la caricatura es una comedia sobre unos pingüinos y es una serie infantil para niños número 20 la comida favorita de paralogia son cacahuates con helado de nieve encima es su comida favorita y acompaña esta comida con vino tinto todos los los sábados número 21 paralogia pesa 90 kilos y mide 1.79 metros de altura y su piel es de apariencia clara número 22 el mejor amigo de paralogia es el brujo jamal a quien conoció en 1994 número 23 paralogia actualmente vive en la ciudad de guadalajara sin embargo él no vive en la casa donde se graban los vídeos de su canal mucha gente se confunde creyendo que en esa casa vive paralogia pero no básicamente es a casa sólo sirve para grabar los vídeos y es una de las propiedades de paralogia número 24 sabias que paralogia estuvo activo en su canal desde el año 2012 hasta el 2019 en el año 2019 paralogia abandonó su canal por seis largos meses ya que los alienígenas lo secuestraron en el año 2019 por eso duramos una larga temporada sin verlo número 25 sabias que paralogia nunca se ha enfermado en su vida de ninguna enfermedad número 26 asrael romero salinas para tener una muy buena salud y condición física corre 15 vueltas diarias después de eso geys un entrenamiento de flexiones intenso y por último practica artes marciales número 27 muchos critican la apariencia de paralogia viendo que porque se disfraza así pero el motivo por el cual usa ese pelaje y barbas postizos es porque paralogia es espiado todos los días por la elite por eso se tiene que disfrazar para ocultar su identidad número 28 sabias que en año 2022 el canal de paralogia fue hackeado debido a que descarga un software con un virus lamentablemente esto provocó que de nuevo estuviera seis meses inactivo hasta que en septiembre recuperó su canal número 29 sabias que paralogia de niño nunca fue a la escuela su maestro de hecho fue un maestro que trabajó dando clases de artes marciales en kung fu en el ejercito este maestro le enseñó a paralogia a leer y escribir ya que los maestros no lo querían en las escuelas porque no tenía dinero para pagar sus libros número 30 sabias que paralogia paralogia participó en la guerra de irak en el 2003 participó en la guerra de irak el rescataba a gente que estaba herida y les conseje a refugio y agua número 31 desde el año 2018 ha estado planenado sacar la película de paralogia pero aún no se ha podido pero hay muchas compañías interesadas en sacar la película de paralogia contando su historia número 32 sabias que paralogia es zurdo el uso de la mano derecha le permitió a paralogia desarrollar habilidades psíquicas y extrasensoriales número 33 paralogia tiene como mascota a un pequeño perrito llamado olisco limosco número 34 sabias que paralogia participó en una obra de teatro llamada viacrucis apócrifo en esta obra paralogia interpretaba a un jesus que en realidad fue crucificado por hacer locuras mientras estaba borracho número 35 el videojuego favorito de paralogia es el juego del dinosaurio de google de hecho a veces desconecta su internet para poder jugarlo número 36 sabias que en total paralogia ha resucitado 40 veces en toda su vida ya que en una fecha en la que iba a ocurrir el mundo subió a una dimensión y allí habló con los maestros espirituales ofreciendo su vida para la salvación de la humanidad número 37 sabias que si contactas con paralogia y lo tocas físicamente vivirás miles de años pero es una energía muy poderosa y fuera de locura número 38 sabias que paralogia tiene aproximadamente 4 vídeos que superan las millones de visitas su vídeo más viral tiene casi tiene millones visitas se llama como aprender a volar siempre lo están viendo personas nuevas aumentando las visitas del vídeo número 39 sabias que paralogia tiene un túnel secreto debajo de su casa este túnel lleva a un laboratorio secreto donde se desarrollan teñologias secretas número 40 sabias a que el color favorito de paralogia es el rosita pues él identifica este color como el amor y la ternura la bondad del hombre número 41 la bebida favorita de paralogia es el chocolate pero sólo lo toma en tiempos fríos número 42 sabias que uno de los tantos oficios a los que se dedicó paralogia es geys r limpias de brujería así como también trabajos de brujería número 43 uno de los libros que más recomienda paralogia es el libro del rey david asrael lo recomienda porque dice que se revelan los grandes secretos de la magia negra y oscura número 44 paralogia ahora todas las noches por la humanidad número 45 paralogia también estudio el oficio de sacerdote a pesar de eso nunca se dedicó a este oficio número 46 a paralogia asrael romero salinas le gusta cantar adentro de los caminones él canta canciones en los camiones y luego recibe una pequeña limosna por este servicio número 47 a paralogia ya casi no le gusta salir a la calle por lo que estos últimos años se la ha pasado encerrado en su casa número 48 los padres de paralogia todavía viven ambos tienes 87 90 años de edad número 49 sabias que paralogia es una persona santa y casta pues jamás ha tenido relaciones íntimas número 50 paralogia en facebook tiene alrededor de 156 amigos además que tiene la página paralogia films